Y más noticias, no hay consuelo para las familias de los cuatro chicos que fallecieron ayer en Salamanca en accidente de tráfico. Hoy se ha celebrado ya el funeral en Alba de Tormes. Hay 15 tramos de carreteras en España que son considerados tramos negros por el race. Juntos acumulan cerca de 100 muertes cada año. Uno de los tramos más peligrosos es la Nacional 260 en Girona con 23 muertes. En total, este fin de semana han perdido la vida en la carretera 19 personas. En la AP7, en Campello, en Alicante, se produjo otro siniestro muy grave con tres fallecidos, entre ellos un bebé. Julio y agosto suelen ser los meses con más víctimas en accidentes de tráfico. Eduardo Siles, vamos a recordar ahora mismo rápidamente los puntos negros en ese mapa. Sandra, según el race son 15 y acumularon solo entre ellos casi 100 muertos en un año. Mucha atención si circulan habitualmente por estas carreteras. Fíjense, por ejemplo, en este punto que les destacamos aquí, la Nacional 260 en Girona. Aquí el año pasado murieron 23 personas. También es muy peligrosa la Nacional 640 en Pontevedra con 14 muertes. Aragón es la comunidad autónoma con más carreteras que presentan riesgo elevado. Gracias, Eduardo Siles. Gracias, Eduardo Siles.